Cuauhtémoc Blanco anda en el ojo del huracán. ¡Otra vez! El exastro del fútbol mexicano y ahora alcalde de Cuernavaca es centro de una nueva investigación en su contra ya que lo acusan de desviar recursos a diferentes cuentas bancarias para supuestamente beneficiar a sus familiares, entre ellos su propia madre. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con la hermana y ella me adora, entonces llevamos una relación para ver si es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga, no sé cuánto tiempo...